Hola mi gente de mi canal, ¿cómo están? Nuevamente les saluda Richard Sangama para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy, chicos y chicas, les traigo un video sumamente emocionante. ¿Por qué? Porque vamos a reaccionar a un video del programa de Perú Yo Soy. Yo Soy Perú. Vamos a reaccionar a estos dos artistas que fueron ganadores en su debida temporada. Mon Lafuerte, que es una de mis favoritas. Hasta ahorita la sigo a esta artista porque es 100% Mon Lafuerte y ganó la temporada. Por otro lado, también de lo que vendría a ser José José, también ganó la temporada que ya hace muchísimo tiempo. Igualito, chicos. Entonces, esta nueva batalla es los mejores. Entonces, cualquiera de estos dos artistas se van a quedar emocionantes. Vamos a verificar quién va a ganar esta batalla, Dios mío. ¿Quién va a ganar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién ganará? ¿José José o Mon Lafuerte? Vamos a verificar entonces, chicos, qué tal está la batalla. Sin más preámbulo, acompáñenme a verlo. ¡Mon Lafuerte! Yo Soy Mon Lafuerte. 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 Tan frenético, me desesperó. Yo presiento que tú volverás. Me argumento, yo sé que jamás Nadie más te amará como te pude amar. Nadie más te puede aguantar como yo, como yo. Wow. Espectacular, Oriana, vamos después, dale. Impresión al jurado, impresión al pelacho, vamos después. Eso, qué rica. Linda eres. Igualita, tú eres monocarte, vamos, dale. No me grites por favor De nuevo hueles a licor. De mi cuerpo yo quisiera borrar tus besos. Fue todo en febrero, un romance y sin dinero. Tu sexo tan poético como tus celos. Yo presiento que tú volverás. nada más. Me argumento. Yo sé que jamás nadie más te amará como te pude amar. Nadie más te puede aguantar como yo, como yo Dale eso, vamos Wow, igualita Tú eres, tú vas a ganar Vamos, dale Dale, dale que a tu puedas Vamos, más sentimiento, dale Oh, mi amor, nadie más te amará Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento Nadie más te amará como tempo de amor Nadie más te puede aguantar como yo, como yo Espectacular Me encantó Dios mío Qué increíble lo que acabamos de ver No la tiene nada fácil José José, pero no podemos discutir el talento también que tiene José José Me estaban haciendo acordar además que José José en un momento ha reforzado a Mon Laferte Con esta canción precisamente Acá todos nos hemos emocionado un montón Y ahora José José estoy seguro que también va a dejar absolutamente todo en el escenario Va a cantar Mi vida Él es José José Yo soy José José Uy, José José, vamos a ver, vamos a ver Dale, tú puedes Estás apretando una cantante espectacular Con la muerte, vamos, tú puedes Defiéndate Que al fin te lo han contado Bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello Que te vas a deshacer de mí No, no digas nada, te comprendo Que temes Que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Oh, wow Me he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Cualquiera de los dos No puede ser No puede ser Buena fuerza, está que suda atrás Guau, José José José, eres un capo también igual Vamos, defiéndate, vamos Dale, tú puedes Uy, pero que están pinchando Precio, seguro Que un hombre Que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado No, no voy a responder, amor Lo único que sé Es que te amo Y eso No hay fuerza ni ley Que lo pueda mover De eso es sagrado Que he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá para allá Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Llegó la noche Llegó la noche, chicos y chicas Me gustó Espectacular Espectacular Mon Laferte Por favor Espectacular Hay empate por el momento Joana San Miguel Tu voto va Para Mon Laferte Y ahora Ricardo Morán Ricardo Morán O le das el empate A José José O gana Mon Laferte Así es Si tu voto es por José José Hay un empate De lo contrario Mon Laferte habrá ganado la batalla Ricardo, por favor Tu voto Va, para José José Y por lo tanto Hay un empate Hay un empate Que creo que es lo más justo Si me permiten dar una opinión Lo que yo vi en el escenario El empate era lo más justo Así que un aplauso Para los dos Creo que merecían el empate Felizaciones Ahí están Los aplausos virtuales Qué gusto que haya sido un empate De verdad que sí Era lo que merecían La gente también se emociona Ahí está Así me hace Matías Era un empate Bien